Clase B, producción La pincha araña Yo no confío en nadie La calle me hizo desconfiado Ponerme siempre bien al tiro Guachar bien quien está a mi lado Yo no perdono las traiciones A la verga fucking maricones Dejan abajo a la clica Por una pepa salen panochones Tú sigue tirando tu labia Mis perros tan llenos de rabia Mientras tumbidia crece Tu perra está en mi cama Y hay como mamá La perra que me llama Lo siento si es tu ruca Para mí es una liandra No quieras venir a contarme Que eres muy felón Mis perros en calles Le siguen cargando un fogón Pinche lambiscón Me saliste espanela No quiero amor de puta Se pueden ir a la mierda La vuelta es un descaro Así que pónganse me vergas Fuck haters Bitches no me importa su vida Sigo padela hasta yo estar en la cima Bien alterado yo ando Siempre me ven avionado Bien pinche loco en el barrio Es como siempre yo ando La R13 yo levanto Homie curado de espanto Crinco siempre se consume Por todos los pinches barrios En botella va el jugo El humo brota en el pinche guru Aquí siempre es seguro Que aventamos chingo de humo Fumo siempre ando en uno Cabronetes hay un chingo Como yo no hay ninguno A Cristina yo me enculo La derrito saco jugo Si eres bandido you know De lo que yo hablo cabrón Aquí seguimos en on ¡Gracias!